El viernes es próximo, viernes 25 de agosto, estamos cumpliendo ya 9 años y bueno, estamos pidiéndole a toda la comunidad, si ellos pueden, en la medida de sus posibilidades la donación de una o más tortas, bueno con esta torta vamos a festejar nuestro cumpleaños regalándosela a las personas de las calles que asisten a comer con nosotros cada viernes pueden colaborar con alimentos no perecederos, como ser leche, arroz, azúcar, fideos todos los alimentos, puré de tomate también, todos nos sirven y con ropa, sobre todo en esta época que a la noche hace un poco más de frío con ropa de abrigo especialmente, ropa masculina Para adultos Para adultos y bueno, también si tienen para niños, porque asisten familias, familias enteras mamás que llevan a sus niñitos, y bueno, se necesita de todo eso ¿A cuántas personas se le están dando de comer? En la actualidad aumentó la población a 350, 400, dependiendo del día varía de acuerdo a las condiciones climáticas, si hace mucho frío, asisten un poco menos si está lloviendo también, pero en las condiciones normales con sol van 350, 400 personas Estamos los días viernes en el Hogar Escuela, de 3 a 6 cocinamos ahí y de 6 a 8 cruzamos al Parque San Martín Recibimos las donaciones todos los viernes, como dijo acá Esteban, el 25 es el aniversario y ese día 25 también estamos recibiendo las tortas Después, para las otras donaciones, que si quieren acercar mercadería o ropa estamos todos los viernes de 3 a 6 en el hogar Si quieren acercar o que nosotros vayamos a buscar si es en cantidad grande la ropa o alguna otra donación, está el número de teléfono de Rodrigo Chiliguay que se pueden comunicar con él, él es el presidente del comedor Es 154-860-894 Y bueno, se pueden acercar los viernes o a este número Y después también tenemos un Facebook que se llama comedor12apóstoles.jujuy por si se quieren comunicar también por ahí ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!